A partir del 19 de junio, con una fase inicial de implementación de las oficinas de movilidad segura de seis meses de duración, recibiendo solicitudes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares. Con este anuncio, la Cancillería de Colombia confirma que los centros de procesamientos migratorios, también llamados puntos de movilidad segura, que Estados Unidos tendrá en Colombia y Guatemala, abren sus puertas en el país andino con el objetivo de trabajar por una migración regular. Lo que se ha venido planteando es que estén operados por organizaciones internacionales que ya tienen presencia en el territorio colombiano y en las diferentes regiones del país. ACNUR, por ejemplo, tiene un trabajo clave. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, rescatan este trabajo conjunto para proteger los derechos de las personas que deciden migrar. Es un paso positivo que puede ofrecer alternativas reales a personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones. Programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales en los Estados Unidos son algunos de los beneficios a los que se pueden acoger los migrantes que sean elegidos en estos centros. La Cancillería de Colombia espera atender en estos centros a migrantes de países como Venezuela, Haití y Cuba. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.